Por si acaso no regreso Yo me llevo tu bandera Lamentando que mis ojos Liberada no te viera Porque tuve que marcharme Todos pueden comprender Pensé que en cualquier momento A tu suelo iba a volver Pero el tiempo va pasando Y tu sol sigue llorando Las cadenas siguen atando Pero yo sigo esperando Y al cielo rezando Y siempre me sentí dichosa De haber nacido entre tus brazos Y aunque ya no estés De mi corazón te dejo un pedazo Por si acaso Por si acaso no regreso Saludos Bienvenidos Saludos a todos Pronto llegará el momento Que se borra el sufrimiento Guardaremos los rencores Dios mío Y compartiremos todos Un mismo sentimiento Aunque el tiempo haya pasado Con orgullo y dignidad Tu nombre lo he llevado A todo el mundo entero Le he contado tu verdad Pero tierra ya no sufras Corazón no te quebrantes No hay mal que dure cien años Mi cuerpo que aguante Y nunca quise abandonarte Te llevaba en cada paso Y llévalo de amor Para siempre como fue En tu regreso Por si acaso Por si acaso No regreso Bienvenidos a Tributo Aceria Si acaso no regreso Me matará el dolor Y si no vuelvo a mi tierra Me muero del amor Si acaso no regreso Me matará el dolor A esa tierra yo la adoro Con todo el corazón Si acaso no regreso Me matará el dolor Tierra mía, tierra linda Te quiero por hablar Si acaso no regreso Me matará el dolor En tu tiempo sin verlo Me duele el corazón Eso, recordando la gran serie Here we go Bienvenidos a Tributo Desde casa A la gran serie A cruz Si acaso no regreso De mi tierra Y si acaso no regreso Si acaso no regreso Si acaso no regreso Si acaso no regreso Recuerden Quiero aquí Según mi vida Y si acaso no regreso Ay, me muero del dolor Me estoy moriendo Me estoy moriendo ya Me matará el dolor Me matará el dolor Me matará el dolor Me matará el dolor Ella me está mal dando ese dolor Me matará el dolor Siempre te quise y te querré Me matará el dolor Me matará el dolor Me matará el dolor Si acaso no regreso A la tierra Me matará el dolor Eso es, mi gente Saludos a todos Bienvenidos A mi tributo A la gran reina Espero que estén bien Feliz viernes Aquí Melina Almodóvar Con ustedes Esta noche Vamos a hacer algo Espectacular Para la gran reina De la salsa Saludos a todos A ver quién está por ahí Let's see who's there A ver Mi tío Lupe A ver ¿Quién más está por ahí? My mom Está todo el mundo conectado Saludando a Héctor Alomar Mi gran amigo Tempo Que está por ahí Un beso a todos Gracias por venir Estar en este espacio Tan especial Y esta noche Vamos a Darle tributo A mi gran Celia Cruz La inspiración De todo lo que yo hago Y bueno Quería compartir Con ustedes Un par de cositas Sobre Celia Y lo que ella quiere decir Para mí Como artista Primeramente Quería También saludar A mi amiga Luz Dali De Colombia De Cali, Colombia Que fue la que me hizo Este gran traje Este traje Que ustedes ven aquí Me lo hicieron Para un evento Que hubo en Miami Beach En el 2017 ¿Ok? Este lo hicimos Copiándonos Del estilo Del estilo De Celia Como pueden ver Aquí tengo Abajo Tengo El azul Y el blanco De la gran Peluca Que ella tenía En una de las últimas Veces Que hizo Su Su gran Entrada En los Grammys La peluca Era azul Y blanca Como esta Parte del traje Como pueden ver Así Entonces quería Enseñarles a ustedes Todo lo que ella Me ha inspirado A mi Como artista Como cantante De salsa Y Ella Usaba trajes Así Como este Eso fue En el Copacabana Hace muchos Muchos años Y de ese traje Fue que decidimos Hacer Este que está aquí Así que Nos copiamos De ese traje Con las mulatas Del sabor Ahí Muchas Mujeres Espectaculares De Cuba Y Venezuela Las mulatas Del sabor Y aquí está Celia Con la sonora Mantancera Su primera Orquesta Así que Vamos a celebrar Su vida hoy Como yo sé Hacerlo Yo la amo La adoro Y quería Contarles una Anécdota Que fue La razón Por la cual Yo me mudé De Miami Yo la quería Muchísimo Desde antes De mudarme Aquí Pero cuando Me mudé A Miami En el 2005 Año 2005 Julio 13 Del 2003 Estaba En casa De mi abuela Elia Sánchez En Atlanta Georgia Y vi Y vi El velorio De Celia En Miami En la estatua De la libertad En downtown Vi cuando estaban Los carros Y todo el mundo Venía Y la veía Y le hicieron Dos velorios Uno en Nueva York Y uno en Miami Y cuando yo vi eso Algo me dijo Tienes que mudarte Para Miami Hay que hacerlo Así que hazlo ya Y en un año Ya yo estaba En Miami Casi un año Estaba ya en Miami Y me mudé acá Y comencé mi carrera Como cantante Así que imagínense Para mí Celia siempre ha sido Un ángel Un guiding light Como dicen Una persona Que siempre Yo he amado Y respetado Y he seguido Los pasos de ella Porque creo Que es una gran Institución Para todo Todo cantante No solamente Para las mujeres Así que saludos A toditos por ahí Howdy How are you Everybody Saludos Gracias Pues este traje Lo hicimos Luz Daly Y yo Bueno Ella lo hizo Yo lo Como se llama Lo diseñé Y ella me dijo Claro que sí Que se puede hacer Algo así Y es Ya tiene Unos cuantos añitos Todavía me sirve Así que quería Compartir con ustedes Esta pieza Que le hicimos Para honrar A nuestra Celia Cruz Y bueno Vamos a comenzar Cantando un temita Que me pidieron Me han pedido Un par de temas De Celia Comencé Por si acaso No regreso Porque es una De las canciones Más importantes De la carrera De Celia A lo último De su carrera Como en los noventas Por ahí Celia tiene muchas etapas Y bueno Quiero comenzar Cantándole una canción Vamos a suponer De sus inicios ¿No? Quisiera poder Cantarle todos Los temas De ella Pero son tantos Que no me los sé Así que Este Pero hay muchos Que sí sé Que he cantado Toda mi vida Así que Vamos a ver Esta fue la primera Canción Yo no sé Si ustedes saben Pero yo vivía En Memphis Tennessee Y cuando yo vivía En Memphis Tennessee Yo tenía como unos 16, 17 años Cuando se acercaron A mí Un grupo de músicos De la Universidad De Memphis Tennessee Ok Mira ahí está Luz Daly Luz Felicidades amiga Mira aquí está Tu traje Aquí estamos Celebrando la vida De Celia Cruz Con tu gran creación Gracias por ayudarme Y feliz cumpleaños Mi amiga Te quiero muchísimo Gracias Luz Por este gran Este gran regalo Que me diste De hacerme este traje Que se parece A uno de los de Celia Lo hicimos Con ella en mente Para un show Que hicimos En Miami Beach Así que Eso dicho Le vamos a cantar Happy birthday A Luz Daly De Cali Colombia Allá mismo Pero quería Cantarles una canción Que fue La primera canción Bueno Una de las primeras Canciones Que yo escuché En un cassette Que me dieron En la ciudad De Memphis Tennessee De Celia Cruz Y yo canté Este tema Por muchos años Con la orquesta Caliente De Memphis Tennessee Así que Yo sé que ustedes Saben cuál es este tema Y este tema Fue con la sonora Mantancera De Cuba Hace un montón De años Así que Espero que les guste Vamos a ver Eso Recordándose Se oye el rumar De un prego Que dice así El cerberito Llegó 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 Traigo La duda Para que estornilla También traigo Alpaca Para que es Te placa La paz Para sobra De cel Y vender Para que no ve Y con esa Lleva Se casa De Lleva Llegó 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 Para que no ve Llegó Y con esa Camino Pa' tu destino Y con esa Lleva 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 Y con esa hierba, que no te hagan de ti ver, pa'l que no ve. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se casó usted. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se acoso goza, mi cita Rodríguez de Nueva York. Y con esa hierba, se te asusten Que yo traigo el de ti, ve, pa' que no ve Y con esa hierba, ve que yo quiero que tu voz Que tu baile conmigo, vamos a Con esa hierba, se te asusten Oye, no, dale, gracias por mi traje precioso Con esa hierba, se te asusten Se oye el rumor de un pregonal Yerbero, pa' que goce mi gente aquí en Facebook Dándole tributo a Celia Cruz Claro que sí mi gente, Ave María, eso es Estamos disfrutando un ratito, recordando a la gran Celia Saludando ahí a mi amiga Ángela, claro que sí Hello Ángela, Luz Dali, Lupe, la gran Cita Rodríguez Que está, Ave María, un honor, gracias por verme, Cita Saludando a toda la gente de Nueva York A ver quién más está por ahí Mi amiga Kira, saludando a Kira Fugleda de Barranquilla Sarai también que está por ahí, de Nueva York Hi Sarai, Ponce, Puerto Rico en la casa Claro que sí, también mi madre, Ilsa Sánchez Que está por ahí, I love you mom Jim Defer, I love all of you guys, thank you so much Don't forget, comparte, please share the feed So that everybody can see it Gracias, gracias por estar conmigo esta noche Bueno mi gente, quería también decir algo Que hoy desgraciadamente murió el hijo de Roberto Roena Que era amigo mío, era una persona que venía a todos mis shows Cuando podía venir aquí en Miami Y para mí es una gran pérdida, bueno y para todo el mundo Así que por favor, cuando se acuesten esta noche Hagan una pequeña oración para él Me encantaría que hagamos un momento de silencio Cinco segundos de silencio para Robertito Roena Aponte Y también quería darle mi gran pésame a su familia en Puerto Rico Del maestro Roberto Roena Así que vamos a poder cinco segundos para un momento de silencio Dios te bendiga Robertito Que estés en un lugar mucho mejor Yo sé que estás mucho mejor que acá Así que, bueno, seguimos con la rumba Se les quiere muchísimo Y también quería dejarles saber de varias cositas Hicimos un tema en el 2016 Ya hace cuatro años Con un gran caballero que se llama Aníbal de Gracia Él es un arreglista músico de Puerto Rico Y este tema lo hicimos con muchas cantantes de ahora Yo estuve incluida en eso Y me encantaría que lo escucharan, lo voy a tocar Y la primera cantante es Gindi Castillo Perdón Gindi Castillo de Venezuela Después está Yoko Después yo y Michelle Brava Así que, grandes cantantes cantando temas de Celia Cruz Se llamaba Trismuto a las reinas Así que quiero que lo escuchen Vamos a gozar un ratito aquí Y quería también pedirles en este momento Que si desean ser apoyadores de Melina Almodóvar Por favor, vean acá abajo Hay una fan club ahora Que solo son 4.99 al mes Me apoyan para hacer todo este contenido que estoy haciendo Así que, por favor, si quieren apoyarme Solo cinco besitos al mes Y van a ver cosas exclusivas Contenido nuevo Primero Y cuando tengamos shows Le damos descuento Para todos los shows Y tienen primeros tickets Los fans y todo eso Así que, por favor, si Pueden pensar aquí Por favor Entonces, bueno, vamos a Vamos a poner el temita este De Aníbal de Gracia Que también participaron Muchos, muchos, muchos Músicos espectaculares De Puerto Rico Gilberto Santa Rosa Entre muchos Víctor Manuel Michelle Brava Mucha gente espectacular de Puerto Rico Así que Vamos a Vamos a tocarlo ahora Para que lo escuchen Lo pueden ver en el video En YouTube Si quieren verlo Así que vamos a Vamos a escucharlo ahora Ahí va Gracias a todos por conectarse Thank you For connecting In the Castillo In the Castillo La rumba me está llamando Pongo, dile que ya voy Que se espere un momentito Mientras tanto, no aguanto Dile, 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 dile Que no es un desprecio Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Pongo, guapo, guapo Eh, mamá, eh, mamá Quim, guapo, guapo ¡Vaya, mamá, eh, mamá! Quim, guapo, guapo Cucara, 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 que ya sale Cucara, 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 que ya sale Cucara, 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 que ya sale Es que esta modesta, te digo mi negrito que ya es un tormento Tu sabe, yo te juro, sabe de todo, esta negra ya no come cuento Oye, Martín, de Nueva York a Puerto Rico Cucara, cucara, cucara Es casa de bailar Cucara, cucara, que ya sale ¿Y cómo sale, qué cucara? Cuando la negra quiere su rumba La gente le grita que es a tu hogar Cucara, 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 que ya sale Esa negra también está Cucara, 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 cucara Porque la que ya sale Cucara, 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 cucara,responsal Usted abusó, sacó provecho de mi abuso, sacó partido de mi abuso, de mi cariño usted abusó y me perdonó por seguir con este tema. Yo no sé escribir poemas ni tampoco una canción sin un tema de amor, cada palabra, cada verso, me recuerda aquel momento que mi amor se te entregó, que mi amor se te entregó y usted abusó. Honor, a quien honor merece. Y fue mi mal, mala mía, porque jamás es mi bello, yo sé. Seguro, se rió, sacó provecho de mi abuso, y me perdona, ay por quererlo tanto, tanto a usted. Seguro, se rió, sacó provecho de mi abuso, se abusó de mi cariño, se comportó como un niño. Seguro, se rió, sacó provecho de mi abuso, yo no sé lo que pasó, pero de mi se burro. Se burro, se rió, sacó provecho de mi abuso, de mi cariño usted se rió, me dejó abuso. Como me siento tan antillana, me andan pidiendo definición. No me siento tan antillana, me andan pidiendo definición. Porque lo mismo yo soy cubana, dominicana, que borincana. Desde mi cifra todas hermosas, con una sola en mi corazón. No debe haber separación, no puede haber definición. No debe haber separación, no puede haber definición. Bailamos con un compasmo y nuestro, nuestra cohesión aún mismo son. Y aunque la bella marco se para, portamos juntas una nación. Si las antillas se reconocen como la fruta, de más sabor no debe. Haber separación, no puede haber definición. No debe haber separación, no puede haber definición. Como sabrosura. ¡Agozamos! No debe haber separación, porque yo soy antillana. Hoy que en Cuba y en Cuba bailan mi son, como tres y las hermanas. No debe haber separación, porque yo soy antillana. La brota, señores, se goza hasta la mañana. No debe haber separación, porque yo soy antillana. La brota, señores, se goza hasta la mañana. Marlon. Gustavo. La, 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 la. La, 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 la. De mis antillas, para el mundo entero. ¡Santillana! ¡Uh! ¡Súbalo! Un honor cantar de seria. ¡Michel! ¡Cómo ven! ¡Viselo! Todo aquel que piense que la vida es desigual. Quiere que saber que no es así, que la vida es una hermosura. No hay que vivirla. Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar. ¡La broma! Quiere que saber que no es así, que el mal tiempo fue la cara. Y todo pasa. ¡Ay! No hay que llorar. No hay que llorar. Si la vida es tan normal. Es más bello vivir cantando. ¡Oh! ¡Comparte! ¡Comparte! ¡Hey! ¡Que lo canta Michelle Brava! ¡Vamos! ¡Cózala! ¡Disfrutala! ¡Disfrutala! ¡Que la vida es un vacío! ¡Vamos! ¡Que la vida es un carnaval! ¡La vida es una hermosura! ¡No tienes por qué llorar! ¡Por eso deja las quejas y con una alegría mundial! ¡Cantar, cantar, bailar! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Disfrutala! ¡Pero disfrutala! ¡Que la vida es un vacío! ¡Que la vida es un carnaval! ¡La cena se va cantando! ¡La vida es para gozar! ¡Por eso como decía la barachera! ¡Echa de a juntar el gózala! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Disfrutala! ¡Y disfrutala! ¡Que la vida es un vacío! ¡Que la vida es un carnaval! ¡Ven pa' colora! ¡Ven pa' colora! ¡Ven pa' colora! ¡Amigos míos quisiera! ¡Ven pa' colora! ¡A que escuchen hoy mi llanta! ¡Ven pa' colora! ¡Para siempre recordar! ¡Ven pa' colora! ¡El mundo la agua la llera! ¡Ven pa' colora! ¡La que daba su alma entera! ¡Ven pa' colora! ¡Con sonrisa y gran virtud! ¡Ven pa' colora! ¡Que brillaba con su luz! ¡Ven pa' colora! ¡Y su tremendo sabor! ¡Ven pa' colora! ¡Ven pa' colora! ¡Para Dios no olvide su nombre! ¡Ven pa' colora! ¡Era por siempre Celia Cruz! ¡Ven pa' colora! 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 Ven a colorar, ven a colorar, ven a colorar, ven a colorar. Eso es mi gente, that's right, eso fue Aníbal de Gracia, that was in 2016, tremendas cantantes Nahira, Michelle Brava, esta servidora, también teníamos a Yoko, la japonesa salsera y a, como es que se llama, ay Dios mío, Hindi de Venezuela, claro que sí. So we are dedicating esta noche aquí con mi gran traje de Celia Cruz que me hizo Luz Dali de Cali, Colombia en el 2017, estamos celebrando la vida de nuestra Celia Cruz, claro que sí. Y bueno, vamos a cantar Happy Birthday, let's sing Happy Birthday to my friend Luz that made this beautiful dress. Así que felicidades mi Lucecita, vamos a cantar. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday Luz Dali, cumpleaños feliz. Claro que sí, para mi amiga Luz Dali. So, here we are everybody, still in quarantine, aquí disfrutando de la música de la Celia, de la Celia Cruz, de la Gran Reina. Y bueno, I also wanted to talk a little bit about when I moved to Miami after that, después que me mudé a Miami en el 2005, 2004 por ahí, empecé a trabajar en muchos lugares acá en Miami y canté todas las canciones de Celia Cruz, muchas canciones y una de ellas siendo esta que les voy a cantar ahora. I'm going to sing this one, la escuchamos ahora ahí, pero la voy a cantar ahora yo en vivo para todos ustedes, sí, 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 ahí viene, here we go, dice, all right, viene, hello Mr. Konzo, saludos. Cucala, cuca, 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 cu Es un tormento, sabe de todo, no pierde el tiempo, ¡cómo no pierda! Cúca la, cúca la, cúca la, que ya sale. Cúca la, cúca la, cúca la, que se hace. Cúca la, cúca la, cúca la, cúca la, que ya baila. Cúca la, cúca la, cúca la, que se hace. Es tan moderna, es un tormento, sabe de todo, no pierda el tiempo, no pierda el tiempo, ¡dice! Cúca la, cúca la, cúca la, bella, sabe bailar. Cúca la, cúca la, cúca la, que es tan moderna, no tome cuentos. Cúca la, cúca la, cúca la, cúca la, ay, que lo juro, su oro un viento. Cúca la, cúca la, cúca la, ay, cúca la, ay, cúca la, que es cúca la, para gozar. Cúca la, cúca la, cúca la, cúca la, coquita, sabe bailar. Cúca la, cúca la, cúca la, braña, sabe gozar y guarrachar, sí, señor. Cúca la, cúca la, cúca la, y le guarrachar, sí, señor. ¡Cúca la, cúca la, cúca la, cúca la, cúca la, yo me lo digo, no pierda el tiempo, Cúcala, cúcala, cúcala Ella sabe de todo, no es un bono, no es un bono Cúcala, 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 cúcala para gozar Cúcala, cúcala, cúcala Ay, mira, sácala a bailar, muchachos Que por ahí viene la música de la reina Sabor Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, cúcala, cúcala Mira cómo nos ha cuquitado Cúcala, cúcala, cúcala Ay, qué bacán, qué tan bonita Cúcala, cúcala, cúcala Que cúcala, que cúcala, que cúcala, que cúcala Que venga con esa guanacha Ay, cuqui, sabe bailar Cúcala, cúcala, cúcala Ahora Dale, muchachos Ahora Cúcala, cúcala, cúcala Tú ni sabes bailar Cúcala, cúcala, cúcala Si alguien te mata y quiere gozar Cúcala, cúcala, cúcala Yo te lo juro, no pierdas tiempo Cúcala, cúcala Saben de todo Es un monumento, es un monumento Cuquita Azúcar Ahí, claro que sí Un poquito de cúcala Para todos ustedes Ave María, disfrutando, saludando a Lupe Torres Mi gente Quería dejarles saber El que se inscriba a ser un apoyador mío Ahora mismo Les enviamos este DVD Totalmente gratis Así que Please sign up to be a supporter Aquí super fan de Melina Almodóvar Please sign up We'll send you free stuff We'll send you a lot of good stuff If you sign up Así que Firmado Te lo envío Absolutamente gratis Please sign up now If you want to become a supporter De Melina Almodóvar Right here Content Just for you All kinds of Wonderful things That you didn't know about me We'll be posting every day And awesome videos Outtakes Of different things That happen Here in quarantine And when we get out as well Así que Por favor Si usted quiere Ser apoyador De Melina Almodóvar Le enviamos este DVD Totalmente gratis Firmando por mí Así que Sign up right here On the bottom Become a supporter Ok Saludando a mi amiga Bárbara Saludando también a Sandro Que está por ahí A ver Who's there A ver Lupe Saludos Lupe Ave María Bueno Mucha gente linda Saludos Y gracias por estar aquí conmigo Estamos celebrando la vida De nuestra gran Celia Cruz I am so glad That you guys are here Thank you so much Y bueno mira Vamos a seguir Con otra cancioncita This is a song That became famous A little bit later In her career Actually was one of the last Songs that La última Una de las últimas canciones Que ella pudo grabar Y dice así A ver María A ver si se acuerdan De esta canción One of my favorites Actually Dice así Lo que es bueno hoy Quizá no nos dé más nada De ahí el valor del momento De ahí el presente perfecto La oportunidad de llegar Tú verás si te montas cerca Agárrate fuerte ¿Cómo es? Y dándote suerte Vamos Ríe 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 Llora Llora Que llega su hora Ríe Ríe Llora 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 Y llora Y alzala Toda Ahora Todo es tan relativo No es que recuerde Sino que en oído Ahí está el perdón Recordar Recordar su dolor Agárrate fuerte Y ya no te suerte Vamos Ríe Ríe Llora 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 Que llega su hora Como es Ríe Llora 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 Y alzala Toda Azul Como es Ríe Llora Vive tu vida Y gózala Toda Vive tu vida Venga Ríe Ríe Llora Llora La niñita No pasa de moda Claro que no Su alegrita No pasa de moda Serga Te queremos Gracias por todo Serga Ríe Llora Cada cual Le llega su hora Como es Cada cual Le llega su hora Porque vive tu vida Cosa Cosas de moda Pepe Ríe Ríe Llora 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 Le llega su Mora Esa negrita Nunca pasará De moda No 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 Nunca pasa De moda Llora 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 Le llega su Mora Cada cual Le llega su Mora Vaya Vaya Será Canta Cera De Le mando Vamos Azúcar Azúcar Esa negrita No pasa De moda Ríe 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 Llora No pasa De moda Claro que sí Ave María Celebrando la vida De la gran Celia Cruz Mira hasta me despeiné Toda Oh my god Yo venía I was so like You know how I am I get excited Y me despeino Toda Gracias a todos Thank you I love you very much Saludando a Carlos A Mariela A ver Que más Alex I love you Y bueno Mira Vamos a hacer otro temita Que me pidieron Por ahí Este No me lo sé Muy bien Así que lo voy a Tantear Porque me lo pidieron Eh Súper Ahorita Me lo pidieron Así que Viene por ahí Vamos a tratar Agradecerlo Este también Es un tema De Más tarde En la carrera De Celia Cruz Saludando a Margarit Gracias Margarit Gracias por El apoyo Mi gente No se olviden Por favor Sign up To be En Melina Almodóvar Fan Por favor Become a supporter Aquí abajo Solo 5 dólares Al mes No tienen que Eh Pueden parar Cuando usted quiera Ok Así que Please sign up Please sign up Please sign up And I will make Some awesome content Solamente para ustedes Por favor Eh Den aquí abajo Y vean Eh Cómo se convierten En un super fan De Melina Almodóvar Solamente 5 pesitos Al mes 5 pesitos Y usted puede parar Cuando usted quiera 4.99 Así que Por favor Please support Me doing all these Wonderful shows for you Eh Y hacer contenido Para todos ustedes Por favor Apóyeme Please My goal is 102 supporters And I only have 4 Así que Por favor Si pueden Si If you can afford it Please go ahead Please Support me 5 dollars a month Así que Por favor Si usted quiere parar Cuando usted quiera Puede parar Ok Y al que se apunte Ahora mismo El que se apunte Ahora mismo Le envío Este DVD Desde Hollywood Florida Absolutamente gratis Firmado Por mí Ok So please Sign up Sign up Right now Ok Entonces vamos a hacer Un temita que me pidieron Por ahí Viene A ver Me lo pidieron Así que voy a hacerlo Vamos a ver Dice A ver si es verdad I might not know Pero bueno Dice Anda Esta negrita que va caminando Esta negrita que va caminando Esta negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando Que baila de lado Está bien apretado 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 Esta negrita tiene tumbao Azuga Azuga Y no camina de lado Eso Si quieres llegar derecho Mejor camina de frente Para que no haya tropiezo Y vengas y te lamentes Si quieres llegar primero Mejor correr despacio Disfruta bien de la vida Carillo Aunque tomando bebida Azuga La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lado Y no camina de lado Y no camina de lado La negra tiene tumbao Ay tumbao Ay tumbao Nunca camina de lado Nunca camina de lado De lado ¡Eeeh! Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Eso barbarita Te lo envío Te lo envío Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao La gente se muere Ay Dios mío Decía que era tan buena Tan buena Tan buena Tan buena cuando vivía Como en la noche y el día Dale, vamos, vamos, vamos Que a mí me vengan a decir la verdad No quiero llamar mentira Siempre lo mismo que disfruta sobre esto Ah, zumida Aunque tomarlo De vida Azúcar La negra tiene tumbao Tipo Y no camina de lado ammon Y no camina de lado Y no camina de lado La deida ketume Ay tumbao Ay tumbao Oh, ay tumbao Quamba Tus a camina de lado Siento que camina del lado Del lado Que viva la reina Eres tu parte de mi corazón Si te me muero Eres tu parte de mi corazón Otra no quiero Eres tu parte de mi corazón Si te me muero Eres tu la que me muera Tienes tumbao Anda derechito No camines de lao Y eso es de la noche Tienes tumbao Todas las siguen Por su cam... Gracias Esa negrita Tienes tumbao Todas las siguen Por su cam... Gracias La negra tiene tumbao Mani tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Sale grita Que viene Y camina de lao Sale grita Que tiene tumbao Cuando la gente la va mirando Y camina de lao La tena Aprendao 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 Thank you Esa negrita La negra tiene tumbao Tienes tumbao Tienes tumbao Tienes tumbao Tienes tumbao Come on Dame corazones Dame corazones Come on Corazones ¿Dónde están los corazones? A ver Hay un par de gente Que se hicieron Fans Que se hicieron Supporters Gracias Bárbara Gracias Lupe Azúcar Para todo el mundo Les estaré enviando A Lupe Y a mi amiga Bárbara Por favor Por favor Póngame la dirección Que les voy a enviar El DVD Gratis Por hacerse supporters De Melina Almodóvar Ahora mismo Así que por favor Póngame Inbox me Con la dirección ¿Ok? Se pueden hacer supporters Aquí abajo Y voy a hacer Contenido especial Para todos ustedes Solamente los supporters Thank you Alex de Vengenet Margarit I love you Alex Mi amiga Alex Tan bella Margarit Ramos El muchacho Charles Thank you Charles So much for your support Guys You made my day I'm trying to do my best Estoy tratando de hacer Shows para ustedes Para que se animen Que se sientan bien Y que estén felices En esta cuarentena Cuando salgamos Vamos a hacer Tremendos rumbo Olvídate de eso Ay María My God Nos vamos a desquitar Pero fuerte señores Saludando a Moses Hicks Ricks Que está Yolanda Román También Por favor Compartan mi gente Gracias a Cita Rodríguez Por entrar hoy Y estar con nosotros A ver Que canciones más Tengo por aquí De la gran serie A ver A ver Quería también Compartir Algo Este Que Para mi Es muy importante Después de muchos años Que estuve En Miami After many many years I was in Miami Doing my shows And doing my festival And all that Oh my God Thank you guys So much You see that little badge It says supporter I love you guys Oh my God I'll be waiting for you Barbarita I'll be waiting for you Right here Thank you so much If you guys want to be a supporter Five dollars Five dollars a month We'll get you special coverage Of my life And everything That I'm getting ready to do Tito and I Have a lot of Wonderful things Coming up for you guys Myself as well We have some awesome shows That are going to come up Así que Please Join my supporters Los Salseros de Melina Se va a llamar We have a wonderful New page This is a new thing That Facebook is doing For artists In this time of need Así que Thank you so much Thank you Gracias Y bueno mira Vamos a hacer un temita Que Celia grabó En los 90 Vamos a hacer Este tema ahora Que me encanta Este es uno de mis temas Favoritos De Celia Cruz Se llama Que le den candela ¿Ok? Y dice así ¡Vaya! ¡Celia te quiero! Si hombre que tú tienes Es de nada En vez de enamorar Te debes gastar No tiene buenos modales Y no es atento contigo Ese hombre no se merece Que le dé tanto cariño Y duerme la mañana Y tú trabajas Y luego por la noche Se te escapa Pa' dónde se da Exige que tú le lapes Que lo distas Y lo calcés Y luego si tú protestas Sin vida Y quiere pegarte ¿Qué es eso? Que le den candela Que le den castigo Que lo que caen Y una poña Y que se cocine Y su vino Que le den candela A que le den castigo Que lo pongan De una cometa Oye Y que le corten Ese vino Bandolero Si hombre que tú tienes Buena amiga Si yo para tú Le dejaría Las maletas en la puerta Y una noche que dijera A partir de este momento Que te cocine Tu abuela Tu abuela Que le den candela A que le den castigo Que lo metan Y una poña Y que se cocine Y su vino Que le den candela A que le den castigo Que se cocine Que lo pongan De una cometa Oye Y cortale ese vino Muchacha Corta Soy yo Thank you everybody I can see your badges I can see your badges Que le den candela Que le den Que le den castigo Que le den candela Que le den Que le den Dile que no sea cretino Que le den castigo Que se cocine Su vino Y que agarre otro camino Que le den candela Que le den Que le den castigo Que no sienta Malo y arraga Que sea más bueno Contigo Que le den candela Que le den Que le den castigo Que ese hombre No te merece De lo único Que lo tienes que olvidar Amar Oye Ve Cocínalo bien Que se lo lleve Un cabrón Que le arroje Un tren Dile que tú tienes Otro en el Compa Lo mejor es que El hay mucho más Decir Dile que no sea Tan malo y arraga Oye Mira Mira De chale Que se vaya A pecar Ay Elito Algunas de ese Hombre Vamos a decir Aseña Azul Ave María Espectacular Mi gente Saludando ahí A mi gran amiga Silvia Saludando ahí A Gerald También a Lupe Oh my god Everybody became a supporter That's awesome Thank you Moses Mi ameguita Bárbara De la infancia En Puerto Rico Levitown I love you Thank you so much A ver quien más por aquí Gerald My mom Love you mom A ver quien más Manuel Martínez Wow Everybody signed up Thank you so much Eso me hace feliz It makes me very happy Don't forget guys Don't forget guys You can stop anytime Anytime You can stop Supporting me Ok So don't worry about it I won't be offended It will be just fine Así que I really appreciate Your help Right now Ok Entonces A ver Que quieren escuchar A ver Que quiere escuchar A la gente por ahí También quiero darle las gracias A mi abuela Que está ahí Elia Sánchez Y mi tío Abuelo Raúl Rodríguez Por ser tan bello Conmigo A ver que más Let's see who else It's over here Kari By Stadio Te quiero muchísimo Kari Jim Let me see who else A ver All right Alex Carlos Mo Tengo toda la gente por ahí Gracias Mi gente Gracias por compartir Este tiempo conmigo La gran Celia Cruz Para mí Es una inspiración Todos los días De mi vida Si ustedes quieren saber Más de Celia Les recomiendo Este gran libro Este libro Fue escrito Por la misma Celia Cruz Ok Con una dama Que la ayudó A escribirla A escribir Este libro Pero si usted Quiere saber La verdad Buena persona Que era Ella nunca Nunca quiso Hacer un libro Nunca quiso hacerlo Ella quiso hacer Una película De su vida Ella quería hacer eso No lo vio Pero la grande Aimee Nubiola Lo hizo en una novela Claro que sí De Telemundo Una amiga mía Gran amiga Y este Colaboradora En el Hollywood Salsa Fresh También Que estuvo con nosotros En el 2015 La gran Aimee Nubiola Que hoy Es ganadora De dos Grammys Y todas esas cosas Espectaculares Que le han pasado De la gran Aimee Y yo la quiero muchísimo Gracias por el apoyo Siempre Entonces Quería leerles Las primeras Paginitas De De este De este gran libro El prólogo Está escrito Por la gran Maya Angelou La poetisa Muy famosa De Aquí De los Estados Unidos Aquí está Celia Cuando era una bebé Mira para allá Y bueno Dice así Esta es la primera De las primeras Cuatro páginas Así que si quieren Saber más De Celia Por favor Les recomiendo Este gran libro Todo el mundo sabe Que siempre he dicho Que no quiero hacer Un libro Sobre mi vida Yo prefería Yo prefería hacer una película Pero no un libro Y sin embargo Aquí estamos Lo hago porque Cuando yo Ya yo no esté Va a ver Quien diga Celia Era así Celia era asado Y otros dirán No Ella era de esta manera O de la otra En tal caso Prefiero decirlo yo Para que nadie Nunca pueda decir Lo que yo pienso De mi propia vida Nunca O sea que si ustedes Quieren saber de verdad Lo que ella pasó Y como llegó A todas las cosas Que ella hizo Les recomiendo Este gran Este gran Gran libro Dice Este libro Reúne mis opiniones Mis recuerdos Mis puntos de vista Mis sentimientos Donde exista Una diferencia Entre mi experiencia Y la de otros Sencillamente Les recuerdo Que cada cual Ve las cosas A su manera Este libro Y estos recuerdos Son los míos Y quien mejor Que yo Para contarlos Así que lo dejo ahí Si quieren leer el libro Es espectacular De verdad que sí Y bueno Vamos a seguir por ahí Ay, ay, ay Johanna Dávila Freddy Miranda Mi amigo Tenemos Unos minutitos más Y quería cantarles Algo Espectacular de Celia Que lo hizo Vamos a tocar Otro temita también En la voz de Celia Y bueno Uf, que calor Dice así Vamos a hacer Una de mis canciones Favoritas Si no la más favorita Dice así Todo aquel que piensa Que la vida es desiguala Tiene que saber Que no es así Que la vida es una hermosura Que vivirla Todo aquel que piensa Que tan solo Y que tan mal Tiene que saber Que no es así Que en la vida No hay nadie solo Siempre hay alguien No hay nadie solo No hay nadie solo Que la vida es una hermosura Que la vida es una hermosura Que la vida es una hermosura Y la pena se va cantando No hay nadie solo No hay nadie solo No hay nadie solo Que la vida es una hermosura Que la vida es una hermosura Y es más bello Vivir cantando No hay nadie solo Todo aquel que piense que la vida siempre hay cruela Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Todo pasa con cualquier que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que es más tiempo buena en gana Todo pasa No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más que lo que viene cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello que ir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Eso es! No hay que llorar, que la vida es un carnaval Que nunca va a dar solo No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello que la vida es un carnaval Y es más bello que la vida es un carnaval Y es más bello que la vida es un carnaval ¡Gracias! 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 ¡No se pide! ¡Become a supporter! ¡Dale abajo! ¡Become a supporter! ¡Vaya! 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 ¡Claro que sí, mi gente! Mil gracias a todos esta noche ¡Gracias! Thank you very much for becoming supporters, everybody You can become a supporter right down here Pueden apuntarse Cinco dólares nada más Five dollars a month Will make you a member of my wonderful group Of Salsera supporters Si usted quiere ser parte De mi fan club Le vamos a hacer Contenido especial para todos ustedes Nadie más va a poder ver este contenido You're gonna get specials On wonderful shows Where we have shows again I'm gonna send you a free DVD To check it out Así que thank you Thank you very much everybody For becoming a supporter Por favor, apoyenme en este momento Y bueno Última cosa que voy a decir de Celia Cruz Last thing that I'm gonna say Of the great Celia For me It has been An amazing 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 Opportunity in my life To be part Part of the show With my brother Tito Puente Jr. Because Tito and Celia The real ones The queen and king Of Latin music Were such an amazing Amazing force In this world And in Latin music That for me Just to even get close A little bit close To that Is an amazing gift From God And from the universe Tito and I Have become Like family And I'm so grateful To him For giving me All the opportunities That he has given me So I wanna thank Tito And his family For opening the doors To me And opening Sabes Abrir todas las puertas Para me En Nueva York Cuando fuimos Hace dos años And we have a lot of stuff Coming up Para todos ustedes Tenemos muchas cosas Que vienen por ahí Así que To finalize Para terminar Ese era el último dato Que para mí When I stand on the stage To sing Kimbara And Carnival And all of that Este Cuando me paro En un escenario De Tito Puente Jr Me siento como que Soy parte De un legado Que nosotros estamos Extendiendo Un poquito más Nosotros no que Nunca queremos ser Como ellos Pero nos da Y no podemos hacerlo Porque ellos son únicos Pero podemos dar Todo de nosotros Para mantener El legado De ellos dos Vivo Ok Así que Gracias a todos Por el apoyo Todos los que vienen A vernos I love you guys Gracias Silvia Ya te canté la canción Así que Tienes que darle Para atrás Para verla Porque ya te la canté Así que bueno Saludos a Freddy La gente de Venezuela Y vamos a hacer Este temita Para terminar Para terminar Ok Este Es un tema De Tito Puente Y lo voy a poner En la voz De la gran Celia Cruz Ok I want to thank you guys For joining me Thank you Gracias Maritza Don't worry You can watch it Yeah you can watch it again Y mañana Lo pueden ver En YouTube If you guys Like YouTube I always upload Everything to my YouTube page Melina Almodóvar Don't forget guys Become a supporter Ok Así que Vamos a poner Por aquí Viene Dice así Viene Gracias Thank you everybody Have a great night I love you guys De Tito Puente Salud Thank you everybody I love you I love you I love you Oye Tormová Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye Tormová Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Si tú no sabes Bailar Si estás Peleado Por el sol Sígueme Marcando el paso Que te aseguro Que es de lo más Sabroso Voy pa' la rumba La rumba La rumba Porque me llaman Me llaman Me llaman Y necesito Que suene el coro Para que se ponga A vacilar Y te lo digo Oye Tormová Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye Tormová Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Esto se pone caliente Esto se baila apretado Cuatro pasitos pa'l frente Y un peneíto de lado Porque la rumba Porque la rumba La rumba La rumba Te llaman La clave La clave La clave La clave Y es que meterte Candela al jarro Para que suene así Como va Te lo repito Oye Tormová Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Oye Tormová Mi ritmo Bueno pa' gozar Mulata Cuatro pasitos pa' gozar Cuatro pasitos pa' gozar Cuatro pasitos pa' gozar Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va la rumba? ¿Cómo viene? Vamos a dar. Oye, ¿cómo va? ¿Cómo va? Y llega el negro Vicente y el bodeguero de al lado. Que venga toda mi gente, mi gente, para que gozan tu pao. Porque la rumba, la rumba, la rumba, tiene la rumba, la clave, la clave. Dejeme en el de cantela al arroz, para que suene así como va. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, vamos a durar. Oye, ¿cómo va? Mi ritmo, bueno, vamos a durar. Gracias a todos. Gracias por convertirse en apoyadores de Melina Almodóvar. Y este fue mi tributo para Celia Cruz, la más grande de todas las cantantes. Y los cantantes, porque era tremenda también. Así que, los amo, los quiero. Mil gracias por el apoyo. No se olviden, conviértanse en apoyadores, por favor. Aquí abajo, I love you. Thank you so much everybody. Love you. Have a great weekend. Nos vemos el viernes que viene. Mua!